Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Gracias por estar sintonizándonos en esta Semana Santa, Semana de Vacaciones, Semana de Azueto. Nosotros estamos aquí para acompañarlos hasta las 5 de la tarde. El día de hoy completamente en vivo con toda la información que se ha generado en las últimas horas con respecto a los famosos, a las celebridades y a los espectáculos. Yo soy Flor Rubio. En este nuevo horario de 3 a 5 le damos la bienvenida y recuerde que nos puede escribir con el hashtag abriendo la conversación para hablar de todos los temas. Le doy la bienvenida a mis compañeros que ya están listos para comenzar. Joel O'Farrili, ¿cómo estás? Hola, mi querida Flor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el público. Compañeros, pues mira, ya listo para empezar esta tarde de información, de chismecito sabroso, que es lo que nos gusta y nos encanta. Y vamos a hablar esta tarde de Araceli Arámbula y este acercamiento que tiene con Televisa. Hay quien dice que ya incluso está haciendo pruebas de imagen para el proyecto que va a realizar por ahí. Eso y también les tengo información de Masterchef. de los planes que hay. Así que pues vamos a contarles todos los detalles, por supuesto. Gracias, Joel. Bienvenidos. Un martes santo tranquilo ya en la Ciudad de México. Un martes santo tranquilo también en cuestión de celebridades y noticias. Pero le vamos a contar todo lo que está pasando. Rafael Martínez, ¿cómo estás? Hola, Flor. Hola, Joel. Hola, Gabo. ¿Qué anda por ahí? Pues yo les quería preguntar a ustedes, que tienen muy buenas fuentes de información. Leí que Lolita Cortés no va a estar bien en el concurso de baile de las mañanas en el matutino hoy. No sé si vaya a estar en la academia, yo les pregunto. Al rato me contestan. Muy bien. Bueno, la nota de Lolita la dimos aquí en Fórmula Espectacular con respecto a la posibilidad de que no estuviera en el programa hoy. Se rumora que podría estar en la academia. Bueno, lo vamos a comentar más adelante. Le doy la bienvenida a Gabriel Cuevas. ¿Cómo estás, Gabriel? Ya se desconectó. Bueno, más adelante estaremos con Gabriel. El hashtag es abriendo la conversación. Y bueno, estoy lista para recibir todos sus mensajes. Ahora mismo, transmitiendo vía telefónica, estoy a punto de llegar a mi centro de transmisión, pero todavía hay un poquito de tráfico en la Ciudad de México. El día de hoy les adelanto que tendremos una conversación con Aristeo Cazares, a todos los fanáticos de Hexatlón, que además vivieron la polémica de cómo Mati prefirió darle una vida a Evelyn antes que pues darle prioridad a su equipo rojo. Estará en este día Aristeo, si todo sale bien, ¿verdad? Conversando con nosotros sobre esta polémica que se hizo bastante fuerte en las redes sociales. Pero bueno, vamos a comenzar con Julián Gil, porque ayer justamente al terminar nuestro programa nos enteramos que Julián Gil estaba demandando por cinco millones de dólares, que es justamente lo que yo les conté casi al cierre del programa, si no me equivoco, ¿no, Joel? Sí, sí, sí. En la última media hora, me parece. Efectivamente, por casi cinco millones de dólares estará demandando Julián Gil. Y bueno, ya hay algunas primeras reacciones al respecto de esta demanda, pero Julián Gil ha dicho que no va a dar marcha atrás y que en los próximos días nos va a dar a conocer más detalles sobre lo que es esta demanda, pese a quien le pese y a pesar de los pesares, él va adelante con eso. Ayer discutíamos qué tan conveniente pudiera ser tener un proceso legal en este momento de tanto dolor con la ausencia de su hijo, pero pues al final son dos asuntos distintos, Joel. Sí, y la verdad es que mira, yo sin conocer profundamente el caso, hasta donde veo a través del comunicado que él envió y de las reacciones que ha habido, yo creo que él tiene mucha razón. Me parece que si él estuviera consciente de que la razón no está de su lado, entonces difícilmente se animaría a proceder, porque ayer platicábamos, Julián tiene campañas pues fuertes, es una figura a la que los anunciantes o las marcas buscan constantemente y de proceder de manera equivocada, por supuesto que las marcas y estas personas que buscan a Julián evidentemente dejarían de hacerlo, se buscaría fama de conflictivo. Me parece, insisto, que él pues lo está, la razón le está dando su lado y bueno, pues ya veremos cómo avanza el proceso. Es un asunto serio, es una cifra grande, cinco millones de dólares y bueno, a ver hasta dónde llega toda esta situación, Flor. Importante decir que en las últimas horas esperábamos alguna reacción de Ana Brenda, quien también era embajadora de la marca y quien también recorrió varias ciudades con Julián Gil, con esta misma marca que será demandada por el actor. Sin embargo, hasta el momento, pues al parecer no hay ningún tipo de reacción por parte de Ana Brenda, Rafael. Bueno, creo que perdimos a Rafael, sí, creo que lo perdimos, pero bueno, estaremos esperando la reacción de Ana Brenda, sí, adelante. Sí, fue una época en la que vivieron un romance muy apasionado, pero una empresa que soporte una demanda de cinco millones de dólares debe ser muy grande y yo no sé si esta compañía que vende productos nutritivos, etcétera, pueda financiar eso. Es una demanda bastante compleja, Flor. Claro, no, pero ellos no tuvieron romance, si no me equivoco, Ana Brenda y Julián Gil, ¿verdad, Juan? Creo que en algún momento hubo algunos rumores, algunas versiones que nacieron justamente, me parece, a partir de que ellos se juntan en esta campaña y creo que en una de esas, entre tanta promoción que estaban realizando, surgió algún tipo de trascendido, pero realmente nunca hubo una confirmación, ni siquiera alguna imagen donde estuvieran lo suficientemente cerca o algo así. Todo fue simplemente un trascendido hasta donde recuerdo, Flor. Bueno, y hablando de conflictos, otro que se comenta el día de hoy, porque ayer la prensa se encontró al doctor Elías de Los Ángeles Azules en el aeropuerto, pues es esta acusación que les hace Noelia hace unos días a través de un video de que trataron de alguna manera ay, se me fue la palabra de, ay, se me fue la palabra. Boicotear, boicotear. De boicotear, exactamente, trataron de boicotear un concierto de Noelia, lo cual, pues ya de inicio cuando lo escuchas te parece raro, porque sabemos que la agrupación y toda la familia Mejía y quienes conforman Los Ángeles Azules es gente buena, es gente de bien, gente de trabajo, ¿no? Por eso les va como les va, es la realidad, pero aún así ayer la prensa le preguntaba al doctor Mejía y él explicaba que ellos no tienen absolutamente nada en contra de Noelia, pero que cuando comparten un escenario, cada equipo lleva sus propios músicos, su propio sonido, y entonces yo quiero pensar que justamente cuando mueven todo su equipo y todo su sonido, ahí es donde vino el malentendido con Noelia que se sentía boicoteada allá en Tijuana, cuando en realidad seguramente fue un problema de organización entre ambos equipos, no una intención real y premeditada de hacerle daño a Noelia, Juan. Mira, lo que Noelia comentaba es que cuando ella sube al escenario, le desconectan los monitores para que ella pudiera escucharse, que todo el tiempo estuvo sin escucharse durante su actuación y que además cuando ella empieza a cantar y empieza a moverse por el escenario, esa lámpara que conocemos como seguidor, bueno, pues estaba muy fuerte, que le pegó muy directo y que la dejó prácticamente ciega en el escenario en ese momento y que estuvo a punto de caer porque no tenía buena visión. También comentó en un tono, me parece un poco soberbio, que el empresario de Tijuana la llama porque Los Ángeles Azules como tal no estaban vendiendo, que había seis mil boletos cuando el empresario la llama y que con su presencia la venta aumentó de seis mil a dieciocho mil. Y obviamente el doctor Elías con mucha calma, me parece, pues sí, con mucha calma, con mucha tranquilidad, dijo que sí, efectivamente conoce a Noelia, que la respeta como artista, pero que cada quien en este caso llevó a su propio equipo de trabajo desde los músicos hasta sus técnicos, es decir, cada quien tenía lo suyo y que pues él no se explica, no sabe en qué consistió ese famoso boicot del que ha hablado Noelia desde la semana pasada. Sí, porque lo que hicieron fue desconectar los monitores que ellos llevaban y entonces el equipo de Noelia tendría que haber conectado los suyos, es lo que entiendo, ¿no? Cada grupo lleva su sonido y lleva sus músicos y lleva su equipo y entonces ya terminamos Ángeles Azules, desconectamos lo nuestro, Noelia, conecta tú lo tuyo, a menos que hubiese un trato previo para compartir el sonido, que evidentemente no hubo ningún trato previo porque si no lo hubiera mencionado el doctor Mejía, Joel. Claro, y además, bueno, nunca hemos, siempre hemos conocido a Los Ángeles Azules como un grupo muy tranquilo, nunca se han metido en este tipo de broncas porque además ellos saben bien, Flor, lo que es padecer, lo que es no tener recursos para trabajar en el escenario, le han sufrido mucho en estos 45 años. Ahora, con todo respeto para Noelia, y lo digo de corazón, definitivamente no creo que salen más entradas Noelia que Los Ángeles Azules, que los vamos a llenar todos los escenarios y que están vigentes y que están actualizados y Noelia pues tiene mucho que no se presenta en nuestro país, entonces imagínate casi triplicar. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por continuar con nosotros y atropelladamente nos llegó el corte y les decía que no creo que Noelia tenga más entradas que Los Ángeles Azules, Joel, eso era el final del comentario. Sí, sería muy extraño, aunque yo sé que en cada plaza, en cada ciudad del país, a cada grupo le va de diferente forma, pero me parece que en este momento Los Ángeles Azules están en un gran punto de su carrera y la verdad es que Noelia vive prácticamente de dos éxitos que fueron hace 20 años, de la nostalgia, y la verdad es que se me hace ciertamente ilógico, pero bueno, con ese discurso nos llegó ella la semana pasada. Te digo, me parece un poco soberbio el discurso que maneja, creo yo que también es promovido, impulsado por el esposo de Noelia, supongo yo, Jorge Reynoso, que le gusta dar este tipo de declaraciones, le gusta ser polémico, ha encontrado en ese punto de polémica una forma de atraer a los medios. Recuerdo que en su momento, te acordarás, mi querida Flor, lo hizo con Pilar Montenegro cuando era esposo de Pilar, entonces no me extrañaría que fuera básicamente una estrategia para atraer medios nuevamente. Lingu 87, nos dice, ¿a poco Noelia vende más que Los Ángeles Azules? Solo recuerdo dos éxitos, tú y Candela. Anda muy volada, dice nuestro radio escucha. Bueno, ahí está, le damos la bienvenida a Gabriel Cuevas. Esos éxitos fueron, adelante Rafael. Esos éxitos fueron en 1999. Sí, claro. Éxitos del momento no tenemos de Noelia, entonces creo que por ahí hay una gran incongruencia en cuanto a lo que dice, o simplemente es una estrategia para que se hable más de ella a través de Los Ángeles Azules, que son artistas en este momento muy consolidados y actuales, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno. Gabriel, ¿cómo estás? Ya, ya estoy por acá. Perdón, es que hace rato no sé por qué mi Zoom como que se bloqueó. Nomás para anexar un comentario de Noelia, acuérdate que Noelia también hace poco le hizo feo a las grandiosas, justamente. Yo siento que es como la agencia que la está manejando ahorita, que la está colocando como algo exquisito, ¿no? Como si fuera el boom. Y la neta, como bien dicen ustedes, solo han sido dos temas y yo creo que más bien ella le ha ido muy bien con sus contenidos eróticos, más como su carrera como cantante. Claro. Pero bueno, vamos a otros temas y antes de avanzar en más temas de espectáculos, me gustaría aterrizar un poco en la situación que está viviendo Gabriel. Esta mañana comencé a ver mis redes sociales inundada de comentarios sobre un incidente que vivió Gabriel fuera totalmente del contexto de nuestro programa de radio. De hecho, en su contexto y ámbito absolutamente privado dentro de su casa y con las personas con las quienes comparte su casa. Sin embargo, bueno, la gente suele relacionar ese contexto privado con las personas que trabajamos con con Gabriel. No es así. Nada de lo que están cuestionando a Gabriel, quiero decir, sucedió en este programa de radio, ni tampoco en el programa de televisión en donde ambos trabajamos, es decir, en Venga la Alegría. Quiero decirles también que, por supuesto, y bajo ninguna circunstancia, ninguno de nosotros estamos de acuerdo con los comentarios transfóbicos que hizo Gabriel en este contexto privado. Mucha gente me pregunta si lo vamos a conversar, si lo vamos a hablar. Y bueno, a pesar de que no sucedió en nuestro programa, ni tampoco sucedió con ninguna celebridad, me gustaría, Gabriel, que nos dieras tu enfoque y tu punto de vista de lo que sucedió. Fíjate que antes de contarles la historia de lo que pasó, quiero, pues más que nada, disculparme con todas esas mujeres trans que han luchado en años por justamente ser respetadas, por tener sus derechos. Me arrepiento, me retracto y reconozco mi error de la manera en la que me referí a esta chica trans, de nombre Carol, y que, bueno, creo que no fue nada bueno el decirle y el tratar de relacionar sus genitales con su sexo, ¿no? Creo que los genitales al final del día no definen tu sexualidad. Sin embargo, creo que el video que se ha realizado está completamente fuera de contexto. Desde el pasado viernes, yo les pedí un espacio en este programa porque estaba pasando un momento muy fuerte. El jueves por la noche nos enteramos y vimos que en nuestra casa habían cosas muy raras. Suelo no creer en estos temas, pero la realidad es que estaban haciendo brujería, estaba haciendo brujería en la casa. Regresamos de Acapulco, yo fui a trabajar el jueves a mis actividades como reportero y en la noche me dio algo de ansiedad. Una amiga que se quedó aquí, que es de Monterrey, que también es trans, por cierto, nos leyó el tarot y me había dicho cosas que yo nunca había escuchado. Como cristiano, trato de no creer en esto. Sin embargo, bueno, pasó algo muy raro, muy, muy raro. Descubrimos que en las plantas había, pues, intentó hacer muñecos con hilos, una manzana podrida de la mitad con cerillos, un papel negro. Y lo chistoso de todo esto es que cuando yo regresaba de Venga la Alegría en la madrugada, yo siempre escuchaba muchos ruidos en la casa, pero pues ni al caso. Curiosamente en la habitación de esta chica que adora y venera a la Santa Muerte. Cuando veo este tipo de cosas, me contacto con una persona que se dedica a la magia negra y me dice, ¿sabes qué te están haciendo esto y esto y esto? Me rehusé a no creer en ello y opté por buscar una voz de un pastor. Yo soy cristiano y también de una vidente. El chiste es que descubrimos que, pues, en nuestra casa, debajo de la recámara de mi otra roomie, había una S con sangre y con cabellos, que había en el baño principal justamente, pues, una cosa rara, que eran bellos y con sangre también. Y en mi cuarto, pues, había puesto cuchillos y cosas bastante raras y locas. Obviamente, nosotros ya le habíamos pedido a la recámara y cuando ella viene aquí, le digo, por favor, saca tus cosas. No se quería ir de la casa y le dije, ya te tienes que ir, ya se acabó tu mes de renta, por favor, tienes que irte, te doy tu depósito, pero ya vete, por favor. Y yo, la verdad es que yo sí tenía miedo de que ella tuviera o trajera algo para agredir a mi otra roomie, Diana Zambrano. Y pedí el apoyo de tres patrullas. Cuando ella llega aquí a la casa, la llevo a su cuarto y le digo, ya saca tus cosas, ya está acomodada, si ya me empieza a decir, si se me perdió algo, te voy a echar la culpa y no sé qué. Y la verdad es que sí reconozco que me alteré demasiado, pero yo no sé cómo ustedes hubieran actuado. Si te enteras que la persona que le abriste las puertas, pues, te estaba haciendo un trabajo como para tener dos accidentes, como para, pues, pues, como para intentar suicidarte, como para afectar la salud de tu madre, como para bloquearte cosas laborales, cosas personales, cuando tú le diste solamente amor en tu casa, cuando, pues, la integraste como parte de tu familia. Y me enojó mucho porque ella, cuando se vino a vivir aquí, nos contó su vida, de que como chica trans que ya se había operado desde los 18 años y que por ello le había dado cáncer. Ese discurso lo venió, lo estuvo manejando con nosotros siempre y ya estuvimos apoyando y hace un mes nos dijo que le regresó el cáncer. Entonces, a mí me enojó mucho que nos haya mentido porque nunca fue castrada, porque nunca tuvo cáncer y fue lo que yo le increpé en ese vídeo. Le digo, ¿cómo te atreves a hacerle daño a tu hermana, que era Diana, la hermana que ella decía tener? ¿Cómo te atreves a hacerme daño a mí, que te abierto las puertas? Y sí tuvimos una discusión bastante fuerte, muy fuerte. Ella nos amenazó, tanto a Diana Zambrano como a mí, ventilar vídeos íntimos de Diana. A mí, supuestamente, vídeos donde me estoy drogando. Curiosamente, pues, ella es la persona que consume este tipo de cosas. Y me dio, me da mucha vergüenza, ¿por qué? Porque la idea era subir este vídeo diciendo la historia que estábamos viviendo. O sea, ¿quién quiere vivir brujería en su casa? Nadie. ¿No? ¿Quién quiere encontrar en tu cama cubiertos? ¿No? ¿Quién quiere justamente saber que te estaba robando ropa y que la enterraba en cementerios? Nadie. Entonces, de repente, una persona vino a hacer una limpia, toda la casa, en armonía y todo, oraciones, cultos cristianos, para que toda esta mala vibra pasara. Sin embargo, creo que de repente, pues, sí, sí, esa fue una experiencia que me pasó desafortunadamente con una persona trans, como me pudo haber pasado con una persona hétero. Pero esa es la situación que a mí me pasó y que creo que me orilló a explotar con esta persona al increparle y cuestionarle, pues, que nos había mentido. Pero jamás la golpeé. Y creo que sí estaría bien decirle a la comunidad que, pues, bueno, soy humano, soy humano, la regué en esa parte. Y así como existen grupos que apoyan a las mujeres trans, ojalá existieran grupos que apoyaran a personas que están matando animales, que no los apoyen más bien, ¿no? Porque aquí en la casa se mató un gato, se mató un loro. Y, bueno, pues, intentaba hacer cosas bastante turbias con el agua que bebíamos todos los días en esta casa. Bueno, esa es la historia y ese es el contexto alrededor del video que se está viralizando. Sin embargo, hay que decirlo, bajo ninguna circunstancia podemos aceptar la violencia ejercida contra una mujer, Gabriel, y en este caso contra una mujer trans. Es importante, ella quiso golpear a la mujer de aquí, a Diana Zambrano, que es mujer biológica. La disculpa es indispensable, ¿no? Existen las disculpas, existe la reparación y también existe una forma de expresarse que sea respetuosa, que sea incluyente y bajo ninguna circunstancia yo podría aceptar que fue correcta la forma en cómo te dirigiste a ella más allá del contexto. Vamos a la pausa y termino mi comentario al volver. Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular y concluyo el tema para toda la gente que me escribe en las redes sociales. Les reitero, este tema que tiene que ver únicamente con el ámbito privado de algo que ocurrió en la casa de Gabriel no nos incluye a ninguno de sus compañeros del programa de radio, tampoco a ninguno de sus compañeros en televisión, en Venga la Alegría, porque la gente nos pregunta en redes sociales. No tenemos absolutamente nada que ver y lo que sí tenemos que hacer, y lo hago yo a nombre de mis compañeros y del propio Gabriel, es decir, que la violencia ejercida en contra de las mujeres o los hombres nunca podrá ni deberá ser aceptada. En este caso es una mujer trans y merece el mismo respeto que cualquier otra, más allá de sus acciones, que para ello estaba la policía, que para ello tú estabas auditándolo de la manera correcta, pero bueno, el video se viralizó, se viralizó solamente un fragmento y más allá del contexto, Gabriel, nunca podemos expresarnos así de ninguna persona, heterosexual, homosexual, transexual, de la forma que tú quieras, vivimos en una generación de inclusión, vivimos en una generación de respeto y vivimos en una generación de leyes, en donde quien incumple las leyes, quien transgrede los espacios privados, como en tu caso, tiene las vías legales y las vías de la autoridad para resolverlo. No hay nada que justifique que nos expresemos de esa forma de una persona y mucho más tratándose de una persona pública como tú y que nosotros hablamos de temas diversos a lo largo de nuestros programas y tenemos que dar fiel testimonio de lo que decimos. Entonces, hay que tener cuidado con esa boca, reitera tu disculpa, por favor, y avancemos con el programa. Creo que de todo se aprende, jefa. Me queda claro que todas las situaciones te hacen, ¿no? Hace ratito, de hecho, platiqué con una actriz que estuvo compartiendo el video y que estaba muy irascible en relación a esto. Y ella me decía, me dice, te doy el mejor consejo, acepta que cometiste el error y trabaja en dónde está ese error, en esa víscera, en esa manera quizás que en tu interior no lograste ver a Carol como mujer. Y me dice, si puedo entender tu parte de enojo, pero ese tipo de situaciones suman al odio, a la transfobia, a los asesinatos que se dan en nuestro país. Y tiene mucha razón, por supuesto, ¿no? Y pues desde aquí yo le pido una disculpa a toda la comunidad, en general a la comunidad gay, porque hay muchos gays que también se sienten ofendidos por ese tipo de situación y más a estas mujeres que han luchado por sus derechos. Adelante, Rafael. Muy bien dicho, Flor. Ni el radio ni la televisión tiene nada que ver con esta acción descontrolada de Gabriel, que está mal hecha, es reprobable. Qué bueno que él pidió dar una disculpa a través de este programa. Lo conocemos desde muy joven y conocemos de su esfuerzo, de su honestidad, pero le hemos aconsejado muchas veces que debe tener serenidad y controlarse porque el que mayor daño le puede hacer una carrera que puede llegar a ser muy brillante a través del tiempo es el mismo, ¿no? Hay gente que busca dañarlo, que no es magia ni ninguna de esas cosas, lo que yo no creo, sino simplemente es la vida real. Entonces creo que no hay que alargar más porque nosotros hablamos de espectáculos. Qué bueno que se disculpó, no se justifica este trato a una mujer trans, ni a nadie, ni a ninguna persona. Y bueno, vamos adelante y vamos a trabajar con respeto y con serenidad y con pasión, pero con inteligencia, Joel. Y las fallas que haya tenido esta chica, pues resolverlas por las vías correctas que son las vías legales. Pero bueno, los famosos no somos nosotros, los famosos son otros. Así que vamos contigo, Joel, que nos tienes información de Araceli Arámbula. Sí, compañeros, pues déjenme contarles que últimamente Araceli Arámbula nos tiene un poquito confundidos porque nos dicen por un lado que es una de las candidatas para hacer la madrastra, esta nueva versión. Les hemos hablado del proyecto algunas ocasiones. Gabo nos comentaba justamente la semana pasada que la candidata uno para la madrastra era Araceli Arámbula y la candidata dos, Gabo, ¿quién era? Recuérdame. Anet Michel. Anet Michel, exactamente. Bueno, parece que las negociaciones han avanzado mucho más con Araceli Arámbula y han avanzado a tal punto que incluso cuentan ya que en los últimos días de la semana pasada Araceli fue vista ya en los pasillos de Televisa, incluso en el departamento de diseño de imagen. Entonces, bueno, pues ahí está esa primera información. Se dice también que están en este momento casteando, están buscando al compañero para Araceli Arámbula, a la pareja de Arámbula, porque puede ser o René Strickler o Juan Soler. No lo sabemos, ¿verdad? Los dos son, me parece que de perfiles pues muy, muy similares, son unas personalidades en cuanto a telenovelas se refiere en este país y pues bueno, se sabe también ya a estas alturas que la grabación de esta telenovela, producción de Carmen Armendariz, comenzará en el mes de mayo. Les repito, bueno, la fecha de transmisión está para agosto, mediados de agosto, agosto 15 exactamente, en el horario de las 9.30 de la noche. Es una historia de 45 capítulos y aparentemente las grabaciones van a prolongarse durante cuatro meses. No es tanto, digamos que el proyecto se ajusta, compañeros, para los requerimientos que Araceli desea, ¿no? Respecto a los tiempos, respecto a que no le roben mucho para compartir con sus hijos. Entonces parece que ahí está ya Araceli más que puesta para dar vida a la madrastra que en el 2005 pues protagonizó Victoria Rufo y que además le fue muy bien, dejó, deja un gran referente con la producción de Salvador Mejía y bueno, pues ahí está el reto ahora para la arámbula. Y antes de Victoria Rufo fue Angélica Aragón, si no me equivoco con Vivir un poco, ¿no? Es una historia exitosísima, Joel. Sí, exactamente, fue doña Angélica, fue también Ofelia Medina en su momento. Sí, en su momento. Me parece como... Recuérdame el nombre de la telenovela porque no... Creo que es para toda la vida. Ajá, para toda la vida. Lo que no me acuerdo es quién hacía la pareja con Angélica Aragón, no sé si tú te acuerdas, Rafael, en Vivir un poco, ¿era Rogelio Guerra? ¿O quién hacía la pareja? Era Rogelio Guerra, claro. Sí, Rogelio Guerra con Angélica Aragón y luego Victoria Rufo. Victoria Rufo con César Ébora, ¿te acuerdas? Sí. Con César Ébora que tuvo mucho éxito y ahora sería Araceli Arámbula. Me gusta Juan Soler, de las opciones que dice, el que más me gustó es Juan Soler. A mí también, fíjate, aunque René también tiene lo suyo, pero siento que hace más química con Juan, que además, bueno, Juan hace no sé cuánto tiempo no ha hecho telenovela con Televisa, yo creo que tres o cuatro años, ¿no? Más o menos. La última fue con Mayrin Villanueva. Y tendría que dejar Sale el Sol para poder grabar. Sí, 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 claro. Ahí me imagino que él tendrá que valorar qué le conviene más, si hacer la telenovela o quedarse en un trabajo más fijo como el de Sale el Sol, qué le da más ingresos. Ahora, Carmen Armendariz va a producir entonces dos proyectos paralelos, porque también ya está lanzando la preproducción de la bioserie de María Félix. Sí, está con todo Carmen Armendariz. Me parece que incluso va un poco más avanzada con el tema de María Félix. Parece que ya han comenzado las grabaciones. Es un proyecto también que debe estar listo, pues, a la brevedad posible. El plan es que se estrene este año a través de VIX. Entonces, pues, tienen que poner toda la carne al asador para poder lograrlo. Fíjate que yo no soy tan fan de que se llenen de trabajo los productores, porque entonces no pueden hacer esa revisión fina, ese trabajo fino de productos tan importantes como lo es la bioserie de María Félix. O sea, si no la haces bien, si no la cuidas, si no la abordas, entonces no va a funcionar. Y cuando tienes dos proyectos a la limón, o sea, no hay manera. Es un trabajo extenuante. La cabeza no da para tanto, Gabriel. Fíjate que yo coincido contigo y creo que el ejemplo es Juan Osorio, ¿no? Como que, mira, hasta se nos enfermó de tanto andar estresado con los proyectos que estaba haciendo y no daba, o sea, por más que a veces quieres dar a decir, evidentemente, siempre uno es tu prioridad, ¿no? En el caso del señor creo que era la serie de don Vicente Fernández que estuvo muy apresurada, pero coincido contigo. Creo que hay muchos productores, más bien que le den chamba a otros. Ahora estaba viendo en el aniversario luctuoso de María Félix, Rafael, muy poca gente fue, ya pasaron 20 años y realmente del fenómeno que fue hace 20 años cuando parte María a lo que vimos hoy es realmente nulo el interés. Me pregunto si la bioserie va a ser de interés para el público, Rafael. Es que son grandes figuras y fueron grandes figuras, pero si quieren contradecirme, pero en el tema de Chespirito cuando murió, el tema de María Félix, la verdad es que la gente ya no tenía interés y no acudió en multitudes como se esperaban. Se veía la carroza fúnebre donde iba Chespirito por calles vacías. Y aquí a lo que van a apostar Televisa pues simplemente es a melodramas, porque si María Félix le dio una cachetada a un presidente de la República, la verdad es que a nadie le importa. Yo creo que van a apostar mucho al melodrama y ya si se casó con Jorge Negrete, los nuevos jóvenes no saben quién era Jorge Negrete, etcétera. Flor. Vámonos a la pausa, volvemos en un instante, no se vayan. Ya estamos de regreso, escríbanos hashtag abriendo la conversación, con gusto les leemos. Y bueno, cuéntanos Gabriel, porque ayer tuviste cita con Sabrina para ver cómo había avanzado su última operación, así que cuéntanos cómo te fue. Oye, pero es que está bien chistosa esta nota porque resulta ser que mi Sabrina, pues como mi Sabrina es muy abierta en el sentido de que ya ven que es una chica muy atrevida con la parte erótica y con su contenido, pues que quiere ser ahora sí que una alianza, así como existen las alianzas de los partidos políticos, ahora quiere ser una alianza con mi comadre Bella de la Bella. Una, quieren hacer un contenido lésbico y le pregunto al único heterosexual de esta noche y de esta tarde a Rafa. Jefe, ¿se te antoja ver en contenido a Bella y a Sabrina en un video así, con la tanguita blanca de mi Bella, con el canelazo que se hizo también viral? No contestes. Sí o no se le apetece. Yo creo que van a ser divertidas, pero así como que lo más sensual y erótico no me parece, ¿no? Yo creo que están un poquito ya extravagantes, un poquito exótico todo el planteamiento. Déjame hacer un paréntesis, mi Gabo, porque el tema es amplio, lo seguimos abordando más adelante porque tenemos invitado en la casa. Espero que ya me esté escuchando, tal y como se los prometimos, Aristeo Cazares está con nosotros. ¿Ya me escuchas, Ari? Tiene cerrado tu micro. Nosotros todavía no te escuchamos a ti. Hola, a ver. Hola, hola, aquí estoy. Listo, ya te escuchamos. ¿Cómo estás, Aristeo? Vivo, estoy vivo, feliz, contento, amanecí bien, cansado, pero bastante a gusto ya de poder estar en comunicación después de mucho. Bueno, en realidad no fue tanto como la otra temporada, pero ya fue intensa esta temporada. Fue muy intensa y sobre todo una salida muy polémica. Hubiéramos querido... Fue prematura. Sí. Fue una salida prematura. ¿Cómo lo miras tú? Porque afuera el domingo hubo una gran polémica, la gente molesta en redes. Ahora que ya observaste todo lo que sucedió, ¿cómo lo miras en retrospectiva, Aristeo? Pues yo creo que siempre las decisiones que los demás, las decisiones que se tomen por los demás pueden tener una percepción por nosotros muy subjetiva. O sea, creo que es difícil cuando alguien toma una decisión el entenderla. En ocasiones, no siempre, porque no nos ponemos en el lugar de esa persona. Pero yo me pongo en el lugar de mis compañeros siempre. Fue una eliminación bastante interesante, sobre todo por lo que pasó aquí afuera. Yo no sabía nada y de repente llegó y ¡pum! De verdad fue un verdadero escándalo lo que sucedió. Yo entiendo a Mati, lo digo y lo seguiré diciendo. Ella se ganó esa Golden One, esa playera, esa vida adicional. Ella puede hacer lo que decida con eso. Obviamente, a lo mejor no nos dijo con tanta anticipación lo que iba a hacer, pero el día de la competencia de la eliminación se me acercó, me dijo, le voy a dar mi vida a Evelyn, solo así. Y yo dije, pues está bien. O sea, yo nunca he tenido ningún conflicto porque pues yo sé qué puede pasar, ¿sabes? Yo siempre he jugado con lo mío. No estoy esperando de alguna manera que mis compañeros o cualquier oportunidad se dé simplemente por la mera circunstancia. Yo creo que cada quien decide lo suyo, pero yo siempre juego con lo que tengo y si eso era lo que tenía, ni modo. Salí, me eliminaron, jugué bien, lo hicieron mejor y ahora estoy aquí. Pero sí te queda una sensación de saber que alguien de tu equipo rojo no le dio prioridad a tu equipo rojo, ¿no? O sea, Mati, yo sé que Evelyn es su amiga y yo sé que tiene el derecho de tomar esa decisión. Todo eso lo entiendo. Pero cuando estás en una competencia, ¿qué no es prioridad tu equipo, Aristeo? Yo creo que influyen muchos factores. Al estar en exatlón, estás expuesto a lidiar con tus pensamientos, con tus emociones, con circunstancias que a lo mejor no esperabas. Yo creo que la decisión de ella fue una decisión personal. Yo no me siento mal por la decisión que tomó. Como lo dije, yo sabía que existía la posibilidad. Estaba prácticamente seguro de que le iba a dar la vida y lejos de sentir que ella no apoyó al equipo, pues exatlón ya prácticamente está por terminar. Si se están haciendo alianzas, si se hicieron o no se hicieron, si están creciendo o no, pues ya es tema de cada quien. De lo único que puedo estar seguro es de lo que yo hago, de lo que yo sé por mí. Y me enfoco nada más en lo que estoy haciendo, tratar de darle lo mejor al equipo. Las decisiones que toman los demás no son decisiones que estén en mis manos, no son decisiones que yo tome, pero que trato de comprenderlas. Si cada cabeza es un mundo, imagínate la decisión, la toma de decisiones. Oye Ari, y por ejemplo, este tipo de cosas crea fricciones en las amistades, y te lo digo por experiencia. ¿De qué manera ustedes lo trabajan? Porque digo, tú y Mati, pues al final del día, está en un matutino los sábados, se acaba el reality y van a estar coincidiendo. ¿Crees que tienen que dialogar de manera face to face, en privado? Yo creo que si se presenta la oportunidad y se da simplemente naturalmente, pues platicaremos. La vida de Hexatlón, tú sabes bien que estar en el reality show es una cosa, de repente sales y tienes una vida normal, y estar ahí es como una vida paralela, pero no es tu vida real. Puedes ser tú mismo ahí adentro, pero sí pasan situaciones que no son situaciones que te enfrentas comúnmente aquí. Compartimos foro, compartimos elenco, sobre todo ella me abrió las puertas de su casa en este tiempo en el que yo buscaba departamento, y yo le estoy 100% agradecido por ello. Y nada, yo creo que tendremos momentos de platicar. Repito, estar dentro del Hexatlón es una cosa, estar aquí afuera es otra. En lo que a mí respecta, me siento muy bien con ella, y yo puedo mirar a mis compañeros, sentirme bastante tranquilo de que estuve para ellos, de que les di lo mejor, y por mí no hay realmente ningún problema, y supongo también que a lo mejor fue circunstancial, que tampoco ella tiene ningún tema con nosotros. Y por ejemplo, yo vi, te soy muy honesto, vi pocas veces Hexatlón por cuestiones laborales, pero cuando lo veía, me extrañaba... Siempre hay tiempo. Ya sé, pero de repente... Venga, la alegría, Gabriel, ¿qué te pasa? No, no, pero a mí me gusta darme las tres horas y estar viendo lo que sucede. Y varias veces tengo que decirte, como público, me amargaste la noche porque tenías como tu estrategia de ser como un villano, ¿no? Con Coque, por ejemplo, y cuando hacía los comentarios. De repente, ¿fue una estrategia que en esta ocasión quisiste ser como el villano de la historia, o intentaste ser un villano, más bien? Hexatlón me ha permitido a lo largo de todas las temporadas tener una apertura para poder probar muchas cosas, personalidades, maneras de jugar. Obviamente no hago cosas que puedan afectar a mi equipo, no hago cosas que puedan afectar de alguna manera a... Pues sí, al equipo rojo. Al interior. Si yo, si me he hecho algún asunto o conflicto es, o algún problema es mío, personal. No embarro a nadie, ni salpico a nadie de estas cosas. Yo quería fastidiar a los azules por un momento para generar emoción porque solo corrían ahí, ¿no? Como que no sé, pero no me sentía como... Son muy buenos y siempre corres el riesgo de perder o ganar, pero yo quería sentirme al borde, al límite, o sea, sentirme estimulado. Yo quería competencia y creo que el hacer este tipo de cosas a lo mejor fue poco ortodoxo, no fue una manera como muy común de hacerlo o levantar o desarrollar esa rivalidad, pero pues sirvió en algún momento y ya después dije, no, si me estoy pasando de lanza, tengo que a lo mejor pues quiero ser un buen ejemplo, no quiero ser un mal ejemplo. Y sí le estaba regando. Ya me apliqué, les dije, oigan, pues ya lo siento. Y luego además no se aguantan algunos. Ya dije, no, pues... A coque sí lo trato más como mi hermano. Ok. Yo tenía la intención de que coque aguantara la presión y el fastidio porque ya en ciertas etapas si no aguantas la presión te sacan o puede salir simplemente porque te ganaron como a mí me sacaron porque me ganaron limpiamente o te gana la mente y te sacan porque no aguantaste la presión. Y a coque le pasaba mucho, corría en la carrera de relevos o le tocaba el match point y no los lograba sacar porque no controla esa presión. Y nada, fue mi labor fastidiarlos para ver cuánto aguantaban y luego me fastidiaron ellos a mí y dieron mis sentimientos en muchas ocasiones. Ari, buenas tardes, te saluda Joel. Quiero preguntarte quién debe ganar ya desde afuera, quién debe ganar esta temporada de Hexatlón, Ari. Pues de deber todos deben, de poder la mayoría tiene oportunidades, pero creo que siendo objetivo, si coque se aplica podría ganar porque tiene las facultades suficientes, es muy consistente como atleta, los circuitos a lo mejor no es el más veloz, pero soluciona muy bien en el tiro, tampoco es tan lento como para llegar muy atrás. Pato, a lo mejor la velocidad le juega en contra, pero si corriera un poquito más suelto podría llegar y resolver bastante bien y ganar. Me gustaría ver un campeón diferente, es lo que he dicho en las otras temporadas, me gustaría ver a alguien distinto ganando Hexatlón y sobre todo All-Stars, me gustaría por corazón que ganara Javi Márquez, es algo que me gustaría porque es un buen tipo y además se lo prometió a Javi, a su hija. La Vesta también, obviamente ya por el tiempo que tiene ahí de antigüedad en el Hexatlón, ya debería también levantar un trofeo. ¿Te mirabas como tricampeón, Aristeo? Porque has ganado dos veces, ¿querías por tercera ocasión el trofeo? Me veía con el trofeo, gané solamente la segunda temporada, iba yo en esta cuarta temporada de Titanes por ese campeonato, no lo logré, me hubiera gustado por supuesto continuar en la competencia, al final los planes de Dios son perfectos, mi ejecución no fue la mejor, ellos lo hicieron mejor que yo. Aristeo, aguántame el corte, aguántame el corte, regresamos en un instante, no se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx.